muy buenos días mis amigos y amigas miren dónde ando bueno ya saben dónde ando siempre verdad no les tengo que decir miren lo que mire aquí miren lo que me encontré qué es esto tanto color y tanto brillo y así son del lado tienen un cierre que corre por toda la parte de atrás estos son marcas y son de 20 dólares un tamaño 8 y medio ya nada más creo que hoy les voy a empezar a enseñar puro zapatos coloríficos es todo lo nuevo que me voy encontrando 25 dólares en 9 y medio vean qué plataformas se traen y estos son vince camillo que diferentes verdad miren estas son chanclas sketchers pero súper llenas de brillos en tamaño 9 por 17 dólares se sienten que están súper cómodas me encanta el brillo que tienen y más la marca y aquí están estos chamejo son todos de tela y en tamaño 9 sin cinta por 26 dólares miren así se miran de la parte trasera son algo diferentes lo único que no me gusta pues es que es todo de tela tratando ellas están bellas y seguimos con los zapatos brillosos o las chanclitas estos son tamaños 5 son juzis y son de 15 dólares nada más cuánto brillo y rosadito si se fijaron en el en vivo cada vez que sacaba algo rosa todas muchas lo querían pues vean aquí otras estas son kenneth co reaction el tamaño 10 y parece que dicen ahí que cuestan 20 dolaritos 20 dolaritos pero son todas plásticas estas si se las puede poner uno y andar en con los pies bien remojados a mi mamá le encanta mucho cada vez que sale a su jardín cuando vuelve se lava sus pies así que yo creo que a ella le caerían muy un par de chanclitas así a ver veamos a ver si ya trajeron más carteras ya ven que estos días estamos muy bajos pero muy bajos en carteras esta es náutica en rojo por 14 dólares aquí mira otra náutica pequeñita esta esta por 10 dólares quiero ver esto que es esto es como una bolsita verdad 13 dólares por ella si es una bolsita porque aquí tiene las los se llaman las dos para hacerse cross body qué es esto una cosmetiquera por 13 dólares y esa es la marca vera bradley es esto de tie-dye ya ven que el tie-dye se está usando mucho pero no tiene ni precio ni nada aquí está esta seguro es una bolsita también un clutch y no tiene precio y al abrirla si ya le mire el precio ya es de 10 y 20 dólares y nada más se cierra así bien casi la mayoría de carteritas nada nada así especial pues hay una náutica aquí que es pues a muñequera por 13 dólares con un cierre a no es doble cierre en un chamejo figure chiquitita por 13 dólares aquí está esto también esto es una chamejo figure de 17 dólares es un poco diferente verdad había mirado café nada más pero esto tiene café y color azul marino a las orillas creo que me la voy a llevar por si alguien la quiere y vean y seguimos con la triste realidad de que es casi no hay bolsa así que ando yo como niñito y niñito cuando su mamá les prometió dulce vuelvo y vuelvo a ver si ya me lo van a dar así me lo van a dar y hasta ahorita nada miren lo único que miro son esta bebé que yo sé que les gustaría pues porque pues son las marcas que se venden 18 dólares y otra esta 9 west gloriadita por 28 dólares que es así una bebé roja como la negra que ya se han llevado antes 23 dólares por ella me encanta el color aquí está otra que también está bonita esta es de 30 40 dólares original 178 de cadenita es dkny aquí encontré una cosmetiquera calvin klein pero está floriadita nunca había mirado una si 78 dólares original y empecé a hablar chequeado 26 aquí en la ross creo que me voy a llevar una por si alguien la quiere ok y miren esta es una tommy help figure es como de lonita pero nunca había mirado una si tan colorífica esta está por 31 dólares tamaño grande pues tamaño regular ahora vamos a ver original en cuanto estaba original estaba en 108 dólares está diferente verdad creo que igual me la llevo por si alguien la quiere les digo nunca había mirado una si casi siempre están sólidas miren aquí están también estas me alegro porque son las únicas tommy que mirado en hace tiempo esta es como una mochilita pequeñita vean tiene su sierra aquí y esta es de las que se cruzan nada más de un lado o se puede cruzar para acá o se puede cruzar para acá esta está en 27 dólares toda roja vean que bella verdad aquí enseguida está otra tommy help figure súper grande también esta se siente como que es lona pero al mismo tiempo no lo es miren me encanta que tiene una banderita aquí oh wow tiene tommy help figure escrito por la parte de atrás o nada más help figure pero es azul marino disculpen se me anda cayendo esta está de 20, 30 dólares quiero mirar el precio original y no lo veo dice que es de polyester fabric de polyester no sé que será en español con bastante espacio en los compartimentos hasta tiene un compartimento para su computadora así que creo que también me la llevo eh ya saben y la última que está aquí es esta tommy help figure esta es de 31 dólares vean original estaba en 98 y esta es toda gris es tela tela como colchonadita me la llevaré o no me la llevaré ahorita todo lo tommy parece que es oro no lo encontramos por ninguna parte vean la única otra tommy que encontré es como tela esponjadita por 17 dólares tiene doble cierre y tiene sus correas crossbody creo que también me la voy a llevar les digo que lo del tommy ahorita vale mucho no lo encontramos vean esta otra kipling que me encontré aquí este es tamaño grande la mochila es como un azul y tiene como glitter como brillitos en ella esto es de 35 dólares vean el precio original estaba en 149 pero miren el gorilita que ven que todos traen un gorilita este trae un gorilita esponjado esta es la carita de él está bien diferente vean las correas súper fuertes y mira que están bien hechas aquí está este este es marca Rachel Zoe trae tres brasieres por solamente 21 dólares y estos son tamaño 36p les voy a tener que adelantar el audio muchísimo la música está súper alta vean mediano marca Hurley este es como un brasier para hacer ejercicio quiero decir pero como que no tiene mucho soporte 11 dólares por él movamos esto ven que mi teléfono recoge todo el audio este es de 15 dólares es un brasier así como que cruza es Calvin Klein y este está mis amigas no más bien les ando tratando de enseñar el tamaño del brasier este es un 34c vean un Tommy Hilfiger 36b dice ahí este está por 15 dólares es así y es así este es otro oh mucho Calvin Klein vean se le quitan los straps que van en la parte de atrás este este no sé qué tamaño será pero démosle la vuelta nada más para mirarlo así por frente está muy bonito es 366 me imagino que esto se puede cruzar así si es lo que quieren hacer aquí está un brasier made in porn 6 dólares tiene un cierre aquí enfrente y luego el brochecito este para que no se le abra uno ya ven que todo que tiene cierre de repente se le baja uno 36d se me traba la lengua tanto hablando aquí con ustedes vean este es de 13 dólares este parece que son como un tamaño grande es Thalias Odi de 36c se mira muy grande el tamaño pero me encanta el color estos que están perfectos para andar en la casa bien a gusto bien cómodo estos son extra grandes por 13 dólares vean este este se llama Black Bow y es de 8 dólares Daisy Fuentes extra grande por 13 dólares estos son dos brasieres Juicy Couture 20 dólares y este es un paquete de tres brasieres quiero mirarles el tamaño pero como que lo escondieron 38 doble D aquí está este este es de 6.99 y es 36d y es Kathy Ireland me encanta como tiene tiene varillita también vean aquí está este Jessica Simpson este es de 7 dólares y trae se puede usar strapless o aquí trae sus straps para él 36c otro Primavita 7 dólares este siente como que está muy cómodo y no tiene varilla por eso otro igual 7 dólares en blanco como pueden ver vean mucho creo que aquí hay Nine West también vean estos son Nine West en 36c por 13 dólares son dos brasieres ya los saqué para que los puedan apreciar bien vean son bellos este otro es de Thalias Odi en 36p vean 13 dolaritos este es Vince Camuro déjenlo colgo para poderles enseñar el precio porque no puedo 14 dólares y es 36c en este este es Daisy Fuentes en 34c por solamente 7 dólares pero vean que precioso que femenino ¡Gracias!